Hace pocos instantes se registró un fuerte sismo en la región de Coquimbo 5.7, esa es la magnitud. Tenemos también el registro ahí, la cuenta de sismología de la Universidad de Chile con todos los antecedentes para tener ahí más información. En donde dice lo siguiente, 18 kilómetros al suroeste de Vicuña. Se registró a las 6 de la mañana con 13 minutos a 98 kilómetros de profundidad. Te repetimos la información, magnitud 5.7 hace aproximadamente 10 minutos. Han habido también varios sismos que se han ido registrando en las últimas horas, sobre todo en el norte del país. Lo estamos viendo también ahí en la página de Sismología Nacional de la Universidad de Chile. Vamos a ir también con Rodrigo Chávez con este contacto telefónico, nuestro corresponsal que está ahí en la región de Coquimbo. Rodrigo, muy buenos días. Buenos días, Natacha. Bueno, buenos días y movido el día que se puede decir a esta hora de la mañana. Con un sismo que se sintió bastante largo, hace varios segundos, en el cual fue con un movimiento leve, posteriormente se mantuvo y de ahí con este movimiento como de lado, que yo veo una torre en el piso 10 aproximadamente, acá en la parte de Peñuelas, y se sintió bastante pensando en lo que pasó el otro día también, que fue como bastante largo, que con posibilidades de que esto podía seguir. Pero nos despertó, fomos despertar bien movidos acá, por lo menos en este sector de la zona norte, de norte chico de nuestra ciudad. Rodrigo, tú lo estabas diciendo recién. Han habido varios sismos que se han registrado, sobre todo en el norte del país, hace pocos días también en el mismo sector, ¿no? Sí, hace ya prácticamente, esto fue la semana, dentro de la semana que pasó recién, esto fue el día sábado, si no me quedó el domingo, uno fue en el sector acá más cercano a Serena, ¿sí? Y ahora ya está, se vio que es un poco más hacia arriba, que son a un poco más de 100 kilómetros, donde estoy ubicado ahora, hacia la parte de Vicuña, en el Valle del Elqui. Entonces se han sentido bastantes, esto ya, yo creo que se siguen sintiendo, hay varios sismos que se están sintiendo hace varios días acá también. Entonces, no para alarmar a la gente, sino para que se precavía, más que nada, para que tenga a la mano los utensilios que se utilizan, en este caso, que es su bolsito con algunos, en este caso, internas, pilas, algunos documentos o cosas así, para poder salir en caso de evacuación, sobre todo la gente que vive en la zona acosta, en caso de que esto pueda suceder para estos sectores. Pero lo principal es tener que guardar la calma, estamos en un país índico, hay que cuidarse, estar atentos, nos despertamos un poquito, o sea, yo estaba casi viendo a usted, y pasó esto en instantes. Sí, vamos a repetir la información, un sismo de magnitud 5.7 a 18 kilómetros al suroeste de Vicuña, se registró a las 6 de la mañana con 13 minutos, tal como lo estamos viendo ahí, con una profundidad de 98 kilómetros aproximadamente. Rodrigo, se ha comentado mucho sobre este enjambre sísmico en los últimos días, hay expertos obviamente que están hablando sobre eso, sabemos que vivimos en un país obviamente sísmico, pero sí ha llamado la atención los constantes movimientos telúricos que hemos sentido en los últimos días, solamente para las personas que se están uniendo y para que se hagan una idea, hace 12 minutos hubo otro cerca de Los Vilos, también ha habido incluso cerca de la mina Coyahuasi, varios en ese sector. Hace 23 horas, para ser exacto, se sintió otro de 5.5 a 100 kilómetros al este de Colchane, también que ha llamado la atención. Entonces, claro, tú lo decías, son sismos que se han sentido de forma bien recurrente, el llamado es obviamente a mantener la calma, pero en estos momentos, tú que vives en un edificio, ¿ha habido algún tipo de instrucción por parte, por ejemplo, del edificio, de los vecinos, alguna coordinación a raíz de lo que se acaba de sentir o no? Sí, lo primero que te dicen generalmente acá abajo es no utilizar los ascensores, bajar por las escaleras de emergencia, resguardar obviamente, y salir hacia un sector seguro que se quede un poco más arriba, se puede decir, en el sector alto en caso de algo. Pero la verdad es que acá hasta el momento la gente vi que se encenderon luz, en nomás, de los departamentos, justamente sintiendo el movimiento. Pero te comento que también esto va a dar la paleta, que estamos a, mira, prácticamente es por el 15 de septiembre, cuando se hubo el terremoto acá, con tsunami, acá en Coquimbo. Eso viene a la memoria siempre, como te digo, está pasando, y ahora estamos acercándonos, y la verdad, ojalá que no, ojalá que no sea así, que sea una festividad tranquila, pero que hay que tener los recuerdos, y somos un país tímico, lamentablemente, yo soy el país más tímico de Chile, así que hay que estar resguardándose todo, y en contacto con nuestros hijos, ahora que están en el colegio, que también, siempre estar atentos a todas las circunstancias. Sí, Rodrigo, hacer obviamente un llamado a la tranquilidad, 5.7, el sismo que se acaba de registrar, obviamente tomar todos los resguardos, pero también actualizar con la información. Senapre también ha utilizado las cuentas de redes sociales para entregar información. Dice, sismo de mediana intensidad en la región de Atacama, y también en la región de Coquimbo, se ha sentido ahí, sismo de 5.7, rectifica finalmente lo que dice sismología, que se localizó a 18 kilómetros al suroeste de Vicuña. Y además, dice, Shoah indica que las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar obviamente un tsunami en las costas de Chile. Es una información súper importante que se está entregando hasta ahora. Y también estamos leyendo, Rodrigo, lo que dicen las personas en redes sociales. Por ejemplo, Matías Silva dice, bueno, en Copiapó fue muy intenso el movimiento, todos pensamos que fue mucho más fuerte de lo que ustedes informan. Esa es una respuesta que le da también a la cuenta de Senapre. ¿Es así? ¿Se sintió más fuerte de lo que se está reportando? Mira, la verdad es que la percepción nuestra, por lo menos, lo que pasa es que cuando son muy, no son tan profundos, generalmente la percepción es un poquito más fuerte. Entonces, eso es lo que sucede seguramente. Cuando son con mayor profundidad, ya ahí son realmente, yo creo que la escala, no sé cómo me noté en su momento la medición de las escalas, pero la percepción se sintió bastante, un poco más fuerte de lo que se podía decir. Bien, estamos viendo también otros comentarios de las personas que nos están escribiendo ahí a través de X, ex Twitter. Dice, estoy en la comuna de Huasco y también tembló. No estoy segura si será este mismo sismo. Se sintió muy fuerte como para que fuera el mismo. Imposible si fue 5.7. Hay muchas personas que están escribiendo eso, que sienten que fue mucho más fuerte que lo que se está registrando de 5.7. Este sismo que se registró hace pocos minutos en la región de Coquimbo y donde también se ha sentido en otras regiones del país, en la región de Atacama también, por lo que acaba de comunicar Senapred. Repetimos la información, un llamado a la tranquilidad, pero de todas maneras a estar ahí pendientes porque se han registrado muchos sismos en las últimas jornadas, en donde los expertos han hablado también sobre este tema del enjambre sísmico. Tú nos repetías la información, Rodrigo, para las personas que se están uniendo obviamente a estar preparados. Hay planes también de evacuación si es que llega a ser un poco más alto, ¿cierto? Las personas ya obviamente están acostumbradas a estos sismos, pero obviamente hay que tomar los resguardos necesarios, ¿cierto? Exactamente. Mira, son dos sismos distintos, por si acaso, lo que ocurrieron. Por eso es que casi similares en tiempo, pero en magnitud. Son muy similares los que ocurrieron los que está revisando. Entonces, yo creo que por eso es que la gente está entre lo que pasó en Vicuña y lo que pasó en Huasco. Exactamente. Ahí lo estamos viendo también con este reporte. Muchísimas gracias, Rodrigo Chávez, con este sismo magnitud 5.7 que se registró ahí cerca de Vicuña. Estamos también atentos a todos los mensajes que nos llegan ahí a nuestro hashtag Meganoticias Amanece. Un llamado de la tranquilidad, pero un despertar ahí un poquito movido en el norte de nuestro país. Muchísimas gracias, Rodrigo. Que estés bien. Buenos días. Buenos días, Natacha. Buenos días.